Esto es para vosotros. Miedos que olvidan, labios que traicionan, y yo dije en verdad, que mis cuentos no te van a buscar, todos te despriegan. Miedos que olvidan, labios que traicionan, y yo dije en verdad, que mis cuentos no te van a buscar, todos te van a buscar. Miedos que olvidan, labios que traicionan, y yo dije en verdad, que mis cuentos no te van a buscar, todos te van a buscar. Miedos que olvidan, labios que traicionan, y yo dije en verdad, que mis cuentos no te van a buscar, todos te van a buscar. Miedos que olvidan, labios que traicionan, y yo dije en verdad, que mis cuentos no te van a buscar. Miedos que olvidan, labios que traicionan, y yo dije en verdad, que mis cuentos no te van a buscar. Miedos que traicionan, labios que traicionan, y yo dije en verdad, que mis cuentos no te van a buscar. Miedos que traicionan, labios que traicionan, y yo dije en verdad, que mis cuentos no te van a buscar. Miedos que traicionan, labios que traicionan, y yo dije en verdad, que mis cuentos no te van a buscar. Miedos que traicionan, y yo dije en verdad, que mis cuentos no te van a buscar. ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!